En un momento donde hoy vamos a subir a nivel 100, mínimo 90, está haciendo misiones acá de la isla, de esta isla, acá en Blood Fruit. Es la parte 2, si quieren que hagan más partes, o la parte 3, 4, bueno, bueno, escríbanme en los comentarios que les voy a leer, y bueno, acá estoy en Blood Fruit, y ya está de nivel, todo el tiempo, sin parar, a darle una para el grupo, perfecto, mueve para la otra zona. Vamos, acá. Vamos, 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 vamos. Creo que vamos a subir a nivel 100 bastante rápido, ya que tengo por 2, por causa de su experiencia. Acá, me dan 22.000, y esto me sube 2.000.000. Así que va a ser bastante rápido. A ver tu menú. Comparte con este, con este. A ver. A ver. Venido 60.000. No cancele. No. 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 Tengo que ir a otra isla, a ver. Pero no me dejo apretar. Va, que se ve. Vamos a apretar luego. No, no, no me dejo apretar luego. Bruto. No me dejo apretar eso. Porque ya no. Vamos a apretar. Va a ser bastante rápido, llegar a los niveles. Vamos. Ahí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Verdad! 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 ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 No me hacen daño Quiero bastante bien ¡Ah! 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 Bastante buenas las primeras. Bastante buenas las primeras. Bastante buenas las primeras. Bastante buenas las primeras. y el setenta va a ser y el setenta y cinco va a ser y el setenta y cinco va a ser Vamos Toma, toma Toma, toma Mandido del desierto, toma Nivel 60 Ah, subido de nivel Subido de nivel Ah, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No tengo Robux Nos faltan solo dos Vamos Toma 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 ¡Suscríbete! 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 No puedo ver una ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los oficiales? ¿Pero dónde está nada? ¡Estoy perdido! ¿Dónde están? ¿Ves que dónde están los oficiales? Ponen a la misión igual ¡Hala! 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 Es que no sé dónde están los oficiales En el desierto ¿Dónde están? No sé dónde están Capaz están en un alto techo ¡Hala! Los oficiales... Es que ¿dónde están los oficios? ¿A dónde van los oficios? Por ahí como... ¿Están ahí? ¿Vale? Gracias... ¿Oficier? ¿O Antonio Nelson? ¿O Antonio Nelson...? No... No me hace daño... ¡Cállate! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Ya tengo todo en la fila! ¡Hala, hala! ¡Pero cuantos años les hago ahora! ¡Hala! ¡Listo! ¡Hala, hala, hala! ¡Oh! ¡Todo! ¡Hala, hala! ¡Lo sube! ¡Vamos a rodar! ¡Si bien! ¡Todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ah, olvídalo No, pero Me gasté toda la fruta Fruta, 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 fruta No me importa lo demás, solo la fruta Bueno, quedan 4 minutos para esto Igual yo me gasto un minuto Aquí te fijas Ah, no Aquí baja un montón ahora el rayo de luz A ver cuánto te mato con él No, 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 no ¿Eh? No, eso es un minuto Híjate en vosotros Un minuto 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 ¡Ah! 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 ¡Vamos a firmar! ¡Ah! Redonero otra vez ¡Ah! no 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 me queda solo un minuto para la poción no 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 La fruta, la fruta, la fruta La fruta, la fruta, la fruta La fruta, la fruta, la fruta La fruta, la fruta, la fruta, la fruta ¡Mmm! ¡Cá! ¡Hala! Vamos a llegar a nivel 100 Mira este loom ¿Me falta cuántos? Ah, cero No necesito más Bebé el 85 A ver, espera, espera, espera Va a poner todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No necesito nunca nada! ¡Suscríbete al canal! 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 me la compro o lo estoy cada vez más rápido ah 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 yo soy 85 ah 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 No, no, no. ¿Y yo? Rasco de acá, eh. Rasco de acá, rasco de acá. Yo rasco de acá. Yo soy novato. Ya me perdí No, para eso no No, para eso no No, para eso no Para 200 metros de arriba No, no, no No, no, no Espera a dónde ir yendo, Dios 300 metros de vista Imagina seguir así en el agua Así como a nivel Aunque el máximo es así Ya, ya, ya. No, no, no quise Es donde estaba antes Hola, hola No, no, no Me faltan ochenta metros A ver, ochenta metros A ver, ochenta metros A ver, ochenta A ver, ochenta ¡Ayuda! Llevo azul todo Uff, menos mal ¡Ay, chicos! Me dolen los brazos ¡Uy, Dios! Me golea la espalda de tanto ¡Ay, me suene toda la espalda! ¡Ay, me maté uno! ¡Ay, me maté uno! ¡Ay, me maté uno! Oficial, Recuerdos Esto es todo Espera, espera, espera Mi vela hizo Yo soy 70 Yo soy 70 Yo soy 85 Así que me parece que Ehm Manco no estoy Codigo no sé qué Bueno, voy a tener que subir Voy a estar aquí Por tonto Me muevo mucho más, mucho más Ay Lo mandé para San Pedro Para... Para... Ay 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 Siento el culo Oigan, oigan Toma, que manda para allá Toma, que manda para allá Vero 86 No Qué hacemos? No me haces daño Pam, 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 pam No, 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 el agua no No, 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 el agua No, no Nunca me importa este cofre Para, 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 para Confirmar Cuando sea nivel 100 Cuando me van a recomendar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na No, 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 no Roach, roach, roach Coronado en 3 Generado con 3 Solene Solene Plan data no me faltan sólo cuatro más Bueno, ahora solo me faltan 3 ¡Bien! ¡Bien! Espera, me falta 1 Dios mío ¿Necesito? ¡Nuel 50! ¡Nuel 60! ¡Ahh no! ¡Susenta no! ¡87! ¡Decímo hay de decir 6 mal todo mal todo mal todo mal me sale hasta los códigos tatatatatatatatata pim pim ah cuantos 7 ¡Suscríbete al canal! Uhhh recompensa 6 millones de eso no, 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 no creo en el 3 guan pido bandido dos manuel guan 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 ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! Le gane, le gane! El nivel 70, 70, ¿no? Sí, 70. Yo soy el nivel 87. ¿No va a tocar el piso? ¡Uf! ¿No lo toqué? ¡No, no, no! ¡No va a tocar el piso! ¡Uy, Dios! ¡No! ¡No va a tocar el piso! En este momento se rayó el... ¡Oh, no! ¡No! ¡Hijo de...! ¡Eh! ¡Toma, toma, toma! ¡El último! ¡Nivel 88! ¡Nivel 88! ¡89! ¡Nivel 89! ¡Nivel 89! ¡Toma, toma, toma! Bueno, chicos y chicas y chicas, hasta aquí llegó el video de hoy, no olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¡Sue un buen raro! ¡Vale! ¡Nivel 88! ¡Hasta al otro amigo! ¡Nivel 9! ¡Por favor!